Hola a todos, en el siguiente vídeo vamos a ver que consiste Maná a través de mensajes. Para configurar Maná a través de mensajes, tenemos que ir al icono arriba a la derecha del todo, donde pone nuestra inicial y pulsar. Veremos que pone Maná a través de mensajes. Pulsamos y llegamos a la configuración. Maná a través de mensajes consiste en que nos enviarán un mensaje un día antes del evento de riego o cuando queramos y nos avisarán de si hay algún problema en campo. Para ello, ponemos nuestro código del país, introducimos nuestro número de teléfono, si no está puesto ya por defecto, elegimos el idioma del mensaje, en este caso español, elegimos si queremos que sea a través de WhatsApp o a través de un SMS. ¿Cuándo? Un día antes del evento de riego, dos días antes, tres días antes, la hora a la que queremos, hay distintos intervalos. Tenemos que elegir la zona horaria, vamos a buscar la que coincida con Madrid, que es la nuestra, la de España. Y podemos elegir los mensajes para recibir, una nueva imagen de satélite, el siguiente riego o el aviso de comienzo de secado. Una vez que elijamos las opciones que queremos, le damos a hacer clic a guardar y guardamos. Gracias. 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 Gracias.